Este sábado 19 de agosto se presenció un curioso suceso en la avenida Mariano Otero del municipio de Zapopan, Jalisco. Después de una intensa lluvia que provocó inundaciones en algunas calles, un insólito avistamiento captó la atención de muchos, un gran tinaco flotando sobre el agua. El incidente fue registrado en un video compartido por la usuaria de TikTok, soy un arándano, identificada como Ana Karen Álvarez. En el material audiovisual se puede observar claramente un tinaco de la marca Rotoplast flotando en la superficie del agua acumulada en la avenida Inundada. Este video se ha hecho viral en las redes sociales. Agencia Informativa de México.